¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Tigres, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Oh, vamos, tigres! ¡A huevos! ¡Tigres, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Oh, vamos, tigres! ¡Tigres, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Oh, vamos, tigres! ¡Sigueres, pigueres! ¡Vamos, sigueres! ¡Oh, vamos, sigueres! ¿Quiere, pigueres? ¡Vamos, sigueres! ¡Oh, vamos, sigueres! ¡Tigueres! ¡Tigueres! ¡Vamos, Tigueres! ¡Oh, vamos, Tigueres! ¡Con huevos! ¡Tigueres! ¡Tigueres! ¡Vamos, Tigueres! ¡Tigueres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta noche cueste lo que cueste! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Pongan huevos, pídez, pongan huevos! ¡Pongan huevos, huevos sin cesar! ¡Esta noche cueste lo que cueste! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Pongan huevos, pídez, pongan huevos, pídez, pongan huevos! ¡Laまたéradá nos hace ganar! ¡Hay que alentar con más fuerza si vamos perdiendo! ¡Eso se llaman cabrones en el sentimiento! ¡Cuando electís panamá, laまたéradá nos hace ganar! ¡Tigueres! 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 En el corazón, aquí está tu hinchada, la que siempre alienta, la que deja todo por la camiseta. ¡Tigueres! 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 En el corazón, aquí está tu hinchada, la que siempre alienta, la que deja todo por la camiseta. ¡Tigueres! 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 ¡Tigueres!